¿Qué es la intervención del notario? Con la finalidad de que el notariado atienda sus derechos privados. Con nuestra mirada adelante, a la luz de la legalidad, el notariado trabaja constantemente al servicio de la sociedad. No resulta sorprendente que el notariado de la Ciudad de México haga suyas estas oportunidades en beneficio de la sociedad, como demuestra su historia, al adoptar siempre de manera proactiva y antes que cualquier otra profesión similar, las novedades tecnológicas que dotan de una certeza jurídica a los prestatarios de sus servicios. ¡Gracias!